La paleta que vamos a utilizar en esta ocasión es blanco de titanio, rosa permanente, que es el que utilizo como primario, como rojo primario, el azul talo, arriba tierra de sombra tostada y negro. Seguro que en muchas ocasiones habéis oído hablar sobre el color índigo, que es un color muy antiguo. Posiblemente se ha confundido con el añil o el glasto, que son colores muy similares al índigo, pero con pequeñas diferencias de tonalidad. Este color se encuentra entre el azul y el rojo. Con su mezcla conseguimos un morado. Del morado ya hemos hablado en otra ocasión, os dejo el enlace del vídeo. Y sería simplemente añadir un poco más de azul al color morado. El morado tiene que ser limpio, por eso es importante saber hacer bien o utilizar los colores adecuados. Ya sabéis que poco a poco os voy contando todos los secretos sobre las mezclas. Si aún no te has suscrito a mi canal, ya sabes, hazlo cuanto antes para no perderte ni un tutorial. Después de conseguir el azul deseado, con el color morado o violeta y un poco más de azul, ahora mismo hay que lograr la intensidad o oscuridad, que eso lo voy a conseguir con tierra de sombra tostada. Y posteriormente va a necesitar un pelín de negro, porque el azul índigo es el color más oscuro y profundo de los azules. Este color es bastante difícil de conseguir en la naturaleza o de encontrarlo. Sí que se encuentra en el color del arco iris, el azul está considerado como el azul índigo, pero normalmente no se encuentra. Y los artistas lo solemos utilizar para hacer, sobre todo, paisajes nocturnos. No os olvidéis de restarle la saturación con el sombra tostada o con un poquito de negro. Es un color que ahora mismo está muy de moda, utilizado por los nuevos diseñadores textiles de moda, de diseño y sobre todo en decoración. Porque es un color que transmite mucha paz y tranquilidad. Y os preguntaréis para qué utilizo yo este color, en qué ocasiones lo utilizo. La verdad es que lo utilizo para las marinas oscuras de atardecer y sobre todo para los gyms, para los vaqueros. Ahí os he hecho una muestra con la paleta de cómo haría yo un vaquero. Sería algo así. Si os ha gustado, ya sabéis, gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.